Existe en la actualidad mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con el dólar a nivel local. Actualmente se encuentra en una especie de baja lateralización, por decirlo de alguna forma, y las preguntas que surgen son, ¿va a bajar aún más el dólar? ¿Va a subir? ¿A qué precio termina en diciembre de 2022? ¿Qué podemos esperar para el 2023? Por eso hoy te quise traer un poco de luz sobre este tema, darte algunas fórmulas, algunos gráficos, todas herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para seguir y lograr anticiparte a los movimientos del dólar. Antes de continuar, dejame en la caja de comentarios a qué precio vos ves el dólar para fines de 2022 y qué valor estimado le das para el 2023. Hagamos un poco de futurología. Si querés aprender más de inversiones, te dejo en la descripción un curso 100% gratuito. Empecemos por el principio. ¿Cómo saber si el dólar está caro o barato? Esto es extremadamente simple, es a través de la brecha. La brecha es simplemente la diferencia entre el dólar oficial sin ningún tipo de impuesto ni nada raro, solo digamos el que figura en el Banco Nación o el promedio de los bancos, y los dólares libres, más específicamente el CCL o el MEP. Una vez que entendés esto, se simplifica mucho tu mundo y sabes cuándo comprar y cuándo vender dólares o instrumentos dolarizados. No entiendo por qué absolutamente nadie explica esto, pero acá te voy a dar unos cuantos trucos que te van a cambiar tu vida, también algunas herramientas muy útiles y desde acá y a partir de hoy vas a poder entender mucho, mucho mejor qué es lo que está pasando con el dólar. Es más, te voy a simplificar todo como si fuera un semáforo para que sea aún mucho más fácil entenderlo. Si la brecha está entre el 50% y el 80% es compra. En teoría, el precio del dólar tendría que comenzar a subir. Entre el 80% y el 100% tenés que prestar atención, puede haber problemas. Arriba del 100% es venta, el dólar se alejó demasiado. No te preocupes que te lo voy a explicar. Estos porcentajes son en base a los últimos cuatro años y teniendo en cuenta la volatilidad actual. En sí, la regla general es que si estamos con una brecha de entre el 80% y el 100%, diríamos que estamos en una zona de venta y si superamos el 100% ya estamos en una zona muy, muy, pero muy clara de venta. Ojo, esto no quiere decir que si llegamos al 100% hay que vender de manera automática. No, para nada. Es que entramos en zona clara de tensión y tenemos que estar muy atentos. Porque, por ejemplo, hoy puede subir un 150% y mañana caer al 100%. Como les pasó a muchos recientemente comprando un dólar a 350% y después les cayó a 280%. La mayoría se quería matar. Déjame en la caja de comentarios si vos compraste y o vendiste dólares a 350%. Estamos hablando de que los que compraron a 350% en un día o dos perdieron algo así como un 20% en términos de precio. Ojo que esto no solo pasó con dólares fiat, sino también con instrumentos atados al dólar, como por ejemplo los CDR. Muchos quisieron hacerse los grandes inversores, pero se dieron cuenta que de un día para el otro perdieron absolutamente todo. Si no vendés, no es tuyo. Lo importante en el mundo de trading es saber vender, no comprar. Comprar es fácil, vender. Vender es muy, pero muy difícil. La psicología juega un factor muy fuerte en la venta. Asumir pérdidas o ganancias supone una presión muy, pero muy grande para la mayoría de las personas. Pero bueno, esto es otro tema y es mi filosofía. La cuestión es que si superamos el 80% de la brecha tenemos que estar muy, pero muy atentos. Y si superamos el 100% tenemos que estar aún más atentos. Y si la brecha es superior al 110% o al 120% y se mantiene, es decir, se sostiene mucho en el tiempo, aún más atentos vamos a tener que estar porque es una muy mala señal a nivel país. No pasa nada si la brecha se dispara después de una medida específica y se sostiene unos días. Muchas veces es un reacomodamiento del mercado. Pero si pasa el tiempo y sigue la tensión cambiaria, la cosa puede explotar para mal. Ahí sí, los que compraron a 350 se van a poner muy, pero muy contentos. ¿Cómo puedo analizar la brecha? Bueno, esto es muy simple. El CCL representa la cantidad de capitales que están queriendo salir del país. Si el CCL se dispara quiere decir que muchos capitales están yéndose del país, se están yendo al exterior, lo cual no es una buena señal. Si no sabes absolutamente nada de los tipos de dólares, en la descripción te dejo un video donde explico con claridad más de 15 tipos de dólares que hay hoy en la Argentina. La cuenta en sí que tenemos que hacer es muy sencilla. CCL dividido oficial menos 1 y todo esto por 100. El menos 1 es para que te quede el valor limpio y el por 100 es para pasarlo a porcentajes. Por ejemplo, si el CCL es 290 y el oficial es 140, sería 290 dividido 140 y eso te da un 2,07. 2,07 menos 1 te da 1,07 y 1,07 por 100 te da 107%. 107% es la brecha que tenemos y según nuestras zonas estamos en una zona peligrosa. Otra forma de mirar esto es a través del gráfico. Para este caso vamos a utilizar dos elementos, TradingView y una fórmula matemática. Simplemente abrimos TradingView que es totalmente gratis y pegamos esta fórmula que te voy a estar dejando acá abajo en la descripción del video. En donde en sí la fórmula lo que hace es relacionar el CCL en base al Banco Galicia con el peso argentino oficial. Como ves a la derecha tenemos los porcentajes que serían la brecha que estamos teniendo en este preciso momento. TradingView en su versión gratuita actualiza más o menos cada 10-15 minutos. Como podés ver el último mínimo rondó entre el 60 y el 70% y el máximo más reciente fue del 158%. Acá creo que se ve más claro el tema del rango y cómo se mueve la brecha. Si tuviéramos el dólar oficial libre no habría prácticamente brecha. Creo que con estas dos herramientas, la manual, calculando los numeritos con el Banco Nación y el CCL, haciendo la división, el menos 1 y el por 100 y el gráfico con la fórmula que te acabo de dar, tenés más que suficiente para ser un experto en los movimientos del dólar. Ahora bien, ¿a cuánto va a estar el dólar? Eso absolutamente nadie lo sabe, pero podemos intentar hacer un poco de futurología en base a distintos factores. El relevamiento de expectativas del mercado habla de un dólar oficial de unos 167 pesos, que sería una devaluación del 62% con respecto al 2021. Lo cual está bastante lejos de la inflación estimada por el propio REM, que es del 90%. Esto es muy malo porque no puede haber tanta diferencia, así que el mercado cambiario libre va a estar ajustando esta tensión. En teoría, la inflación y la devaluación deberían tener porcentajes más o menos similares, o puede haber desfasajes pero no tan severos ni sostenidos. Si miramos, el CCL comenzó el año en 200 aproximadamente y hoy ronda los 290, algo así como un 42% de suba nada más. Dada estas cifras, la gran mayoría hoy por hoy habla de un dólar que va a rondar entre los 300 y los 330 máximo, teniendo en cuenta todos los datos que tenemos hasta hoy. Mañana esto puede cambiar. 300, 330 va a ser el valor que va a estar el dólar más o menos a diciembre según las últimas estimaciones. Para seguir el CCL minuto a minuto de manera gráfica, te está dejando una fórmula en la descripción. La aplicas exactamente igual que la fórmula de la brecha cambiaria dentro de TradingView. ¿Qué va a pasar en el 2023? Muchos coinciden que el dólar que llegue a enero de 2023 es el que se va a mantener planchado hasta las elecciones como pasó en otros años. Así que si el dólar está a 330 en enero, se va a mantener a 330 hasta las elecciones o fechas cercanas. Al menos es lo que se supone que van a intentar, sostener el dólar que haya llegado a esa fecha. No quiere decir que lo logren, pero esa es la intención. La estabilidad cambiaria es fundamental en épocas eleccionarias. Luego, en el mes previo a las elecciones, como siempre, va a haber mucha, pero mucha volatilidad. Pero el primer semestre puede que se mantenga bastante estable. La mayoría estima un dólar a lo largo del primer semestre de 2023, que va a rondar entre 330 y 370. Y después de las elecciones, absolutamente nadie sabe. Podemos ir al subsuelo o a Saturno. Recordá que yo no soy asesor financiero y que esto simplemente lo hago a título educativo e informativo. Por eso, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué valor le das para el 2022 y para el 2023? Déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te está recomendando el curso de bolsa para principiantes. Un curso ideal para que aprendas a invertir, principalmente en acciones. Es un curso 100% online, certificado, y donde vas a poder hacer consultas al profesor. Te está dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.